¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Buenas tardes República Dominicana y el mundo El único programa apto para disfrutar en familia Arranca en este preciso momento Bajo la conducción de Meralda Ruiz Esto es Domingo Familiar Así es señores Bienvenidos, muy buenas tardes Para todo nuestro querido público Nuestra querida familia que nos acompaña en esta tarde Pues nosotros listos y preparados Para poder compartir toda la producción Que hemos preparado para esta tarde Dos horas de muy grata compañía Con todos ustedes Y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares Hoy tenemos pues el propósito De poder alegrarle un poco la vida Llevarle buenos temas Compartir pues muchas experiencias bonitas Que durante la semana se van estableciendo Y creo que eso es lo más importante Yo creo que este es definitivamente El toque de queda de toda la familia dominicana Domingo por la tarde Pues poder reunirse y compartir Y conectar con nosotros en este contenido Que se ha preparado pues tan cuidadosamente Así que nosotros esperamos que durante estas dos horas Usted pueda sentirse muy bien Y ya luego pues nuestro elenco El padre también se integrará Pero estamos aquí ya pues con la batería Muy cargada para poder compartir Todo lo bueno que hemos preparado para ustedes Así que no se desconecten Y manténganse durante toda la tarde Pues esperando cada uno de los detalles Importantes que tenemos Oh señor Oh Mi respeto Visita como siempre No, no, la suya No, 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 no Vamos a respetarnos Mire Dígame Con su permiso No, no, no Usted fue Cuando usted me llevó a su casa Usted me dijo Esta es su casa Estamos a las órdenes Esto no es posible Pero no me ponga de espalda Venga Pero no es posible Usted me está insultando a mí Aquí Por un simple plato de azopado Oh Dios No señor Ahí no había mulo de pollo No, no fui yo O sea que al país le interesa Ese impasse que usted ha tenido Para interrumpir aquí En vivo este programa Pero que a nadie le importa eso Dígame Usted podía hablar en el parque O abrir allí Disculpe Disculpe Si No No Eso es lo que tenía Era una mollejita Mire No le visito más su casa Usted cree que me va a insultar Que imprudente No Me importa También Si Si un padrino No No porque Ya sé que usted le habla a su padrino No porque Es que me está insultando Porque Y porque él lo insulta Usted no tiene que insultar Porque se le comían Un plato de azopado Porque sospecha de usted Porque tenía hambre Bueno pues entonces dígale Mire yo me lo comí porque tenía hambre Yo soy un empresario Que no tienen Que no Solamente es el aguaje de la pinta No 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 Un empresario Un empresario Un emprendedor Pero Que solamente me falta Solamente me falta tener mi programa Un pico Un pico Un pico Una vellonera de esas Ay santísimo Bendito Ahora es internacional Ahora es internacional Ay no me diga Deme pepe Hola papi Si No 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 Mira Mira Tiene que buscártela Que si acabó el hielo Y que importa Usted tiene que tomar Tigueraje Dominicano Usted lo que hace Óigame bien Usted lo que hace Que usted moja la funda Y usted la lleva Como que le va quemando la mano Usted le dice Con hielo Véndala así No se apure Que después que usted la venda Que se lo lleven Que la aguanta caliente Eso es estafa Si Oye que eso es estafa Dice No que es estafa Eso es engaño Y eso Mira Si Y cual es Esclavo No señor Nosotros hablamos De que cada día Una es suya Eso fue lo que acordamos Si Pues tres mil dólares viejo Ok Chévere O sea que yo tengo que chuparme Chévere bendito Bendito Yo tengo que chuparme eso Y aceptar todo lo que usted tenga que hablar Nuestro público también Pero es que cuando una persona quiere Echar para adelante Hay que aguantarle Superarse Ajá Hay que brindarle las oportunidades Y ese es un Para que Bueno estoy haciendo mi negocio Ajá Vendiendo Poniendo gente a vender Porque yo realmente Con su perdón El más solicitado No es ese Perdón Agárame Ay Dios No pero esto es el fin Ya señores Uy 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 madame No definitivo Eh 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 Cómo se dice No yo no sé Y el padre Y el padre Yo no sé pato Oye padre no por falta Yo soy de este personaje Aprenda Uy Usted no puede No sabe decir uy Usted va a tener que aprender A hablar español No yo no Usted Usted la que tiene que aprender Usted la que vive aquí Mi amor Eh Pero que lo que usted le cree Cómo es No Usted está volviendo loca Muchacha Y esos cinco pesos entonces No usted se le dijo Que son Tres Medias Por cincuenta pesos Si usted le dio A cuarenta y cinco Usted Asume Esos cinco Porque yo no voy Yo no voy A perder esos cinco pesos Y lo va a perder usted Pero la entiende Lo entiende Uy Digo si Delada no me interrumpa No pero Pero usted Usted está hablando Pero usted está hablando En creol Y entonces lo veo Dando explicaciones En español Uy Eh Eh No bien No No mi amor Es para el día De los padres No no Roba interior de mujer Mi amor Es para la madre Nosotros le dijimos Que te vamos a surtir Pero es de cosas para hombres No 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 mire Españueles No 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 mire Españueles Retírese Ok Ok Muchas gracias Usted ve mire Por no saber administrar su tiempo Usted acaba de perder la oportunidad De usted promocionar su trabajo Y cosas Pero usted se la ha pasado tomando llamadas Sencillamente Que a nadie le interesa eso Perdón Oye Sencillamente por tú no saber Yo Traducir Yo No puede perder Pero es usted el que está vendiendo Yo no tengo que traducirle nada a usted Con su perdón Ay Eh Sí señor Dios mío Tú es grande Sí 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 Mire Es una actividad que están haciendo Para las personas mayores Sí 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 Son como Eh Como 40 personas mayores Sí 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 No lo que pasa es que el hijo mío Canta Claro Sí que lo vamos a poner a cantar ¿Eh? Sí no Claro Claro Con 20 mil pesos Que le deje al muchacho Realmente él cobra más Sí No lo vamos a cruzar los brazos hasta que él quiera Pero es que este no es el lugar para usted cerrar un negocio Pero es que esto no es escenario para eso Sí En el dique Sí no 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 Yo hablo con el padre Olvídese de eso Ay Dios mío Sí Anda Oh señor ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Aló? Me cerró Pero claro ¿Cómo tiene que ser? No lo cerramos Me damos Porque si tú no me puedes Prestar la atención de vida ¿Y cómo le voy a prestar atención? Mira cómo se me cayó el negocio con la madame Pero ¿Cómo le puedo prestar atención? Si usted lo que está hablando por teléfono Yo le doy una oportunidad Porque usted viene a anunciar sus actividades Entonces usted se la pasa hablando por teléfono Sí ¿Cómo hacemos? Pero que no tomarla Porque estamos en el aire Vamos a hacer una cosa Yo voy a hablar con el padre ¿Y para qué? O el padre Ajá Te enseña a hablar que lejos Para que usted me ayude O sencillamente Vamos a poner otra persona aquí No yo sé hablar que lejos Pero no le voy a prestar Entonces usted tiene que ayudarme No le voy a prestar mis servicios a usted Está lo que son cinco pesos Bueno señores Mire usted sabe que esto es una costumbre aquí Tener que soportar por humanidad Todas estas imprudencias Pero de todas maneras Con mucho amor Conectamos con ustedes en este tiempo Así que vámonos Comparten música Para pasar este mal Alivianar un poco este mal momento Soy hombre bendecido Bendecido por el Señor Soy hombre bendecido Bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Tengo más de mil razones Para sentirme de esa manera Tengo más de mil razones para sentirme de esta manera Para sentirme tan feliz Para sentirme tan feliz Tengo unas piernas para caminar Y una mente limpia para pensar Y una vocalista para predicar El cristiano no dice bien Porque bien dice todo el mundo El cristiano no dice bien Porque bien dice todo el mundo Porque el cristiano está en bendición Porque el cristiano está en bendición Soy un hombre bendecido Bendecido por el Señor Soy un hombre bendecido Bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Y en tu casa como está Bendecido por el Señor Y en tu familia como está Bendecido por el Señor Y tus hijos como están, y en tu barrio como están, y allá en tu calle como están, y en la iglesia como están, y tus amigos como están, y tus hermanos como están. ¡Paregrinando! ¡Pero con Cristo! El cristiano lo dice bien, porque bien dice todo el mundo El cristiano lo dice bien, porque bien dice todo el mundo Porque el cristiano está en bendición Porque el cristiano está en bendición Tengo más de mil razones para sentirme de esa manera Tengo más de mil razones para sentirme de esa manera Para sentirme tan feliz Para sentirme tan feliz Tengo unas piernas para caminar Y una mente limpia para pensar Y una vocalista para predicar Soy hombre bendecido, bendecido por el Señor Soy hombre bendecido, bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Y si me preguntan que como estoy Bendecido por el Señor Y en tu casa como están Bendecido por el Señor Y tu familia como están Bendecido por el Señor Y tus hijos como están Bendecido por el Señor Y en tu barrio como están Bendecido por el Señor Y allá en tu calle como están Bendecido por el Señor Y en la iglesia, ¿cómo están? Y en la iglesia, ¿cómo están? Y en la iglesia, ¿cómo están? Y tus amigos, ¿cómo están? Y en la iglesia, ¿cómo están? Y en la iglesia, ¿cómo están? El doctor Alfredo Polanco estará hablándonos de los diferentes problemas renales después de la pausa. Mientras, coméntanos en las redes sociales con el hashtag Domingo Familiar RD. No te muevas.